Luego de que el gobierno federal posicionara aguascalientes en semáforo rojo en el tema epidemiológico, el gobernador del estado señaló que esta decisión es en base a la capacidad hospitalaria, misma que presentó un aumento en los últimos días de julio y primeros días de agosto, pero que ahora se tiene capacidad para atender hasta 100 pacientes en camas con ventilador, al tipo que mostró datos del Instituto Mexicano del Seguro Social que colocan aguascalientes en color verde en este mismo tema de atención hospitalaria. Una de las variables que el propio gobierno federal toma es la capacidad hospitalaria, tenemos capacidad en eso tengan la seguridad y no porque tengamos, también estamos dejando de mantener el control y la insistencia en que nos cuidemos todos, tenemos una capacidad importante, tenemos para más de 120, 140 ventiladores con camas en el hospital, tendremos que dar de alta o una parte más. Este es un reporte del 11 de agosto y vean los indicadores que ellos mismos tienen en tendencia, el propio IMSS y que el IMSS en realidad tiene el mayor número de derechohabientes, aquí está, dice distribución de tasa de incidencia, aquí aguascalientes en verde. Entonces, hay ciertos detalles e indicadores y números que no coincidimos, pero insisto, no vamos a hacer pleito, no vamos a hacer debate con la federación, simplemente si el tema que ellos me dicen es, pues sencillo, es camas, pues vamos a dar de alta camas y ventiladores, al fin que las tenemos. Tenemos esta otra tabla del 11 de agosto del propio IMSS, insisto, que dice distribución de incidencia positiva en verde, o sea, el IMSS en sus dos hospitales COVID tiene verde. Asimismo señaló que seguirá invirtiendo en materia de salud, pues al momento se han invertido por parte del Estado 150 millones de pesos y se han aprobado 50 más para este tema, principalmente en equipamiento y personal médico, además de que se incorporarán nuevas ambulancias con el apoyo de la iniciativa privada. Poder seguir comprando, créanme que no voy a dudar en comprar en ningún momento absolutamente nada de lo que se requiera, en este momento hemos, se han autorizado, se acabaron los 150 millones, se han autorizado otros 50 millones de pesos más para que estén disponibles en el tema de salud. Con imágenes de Yemi López para Informativo, Adrián Martínez.